El aprendizaje del inglés lleva muchos años siendo importante. Si te interesa aprender inglés gratis, este curso puede resultarte de lo más útil para tus metas. Un gusto saludarles muy buenas tardes. Efectivamente, el GAT Municipal del Chaco con la Fundación World English estamos promocionando el curso de inglés a ser dictado a toda la ciudadanía del Cantón del Chaco los requisitos de seis años en adelante con la copia de la cédula. Este taller lo vamos a realizar en la unidad educativa del Chaco, en las aulas de la unidad. Así que invitamos a toda la ciudadanía que venga a inscribirse y que aproveche este curso de inglés que nos está apoyando esta prestigiosa fundación. No tiene ningún costo, así que animarles a toda la población de nuestro querido Cantón que vengan, se inscriban y aprendamos juntos inglés. Iniciamos el día jueves 11 desde las 15 horas en los distintos horarios dependiendo de la cantidad de inscritos que tengamos. Las inscripciones ya están abiertas y recuerda que al finalizar el curso recibirás un certificado. Para TV Chaco, Paola Ramírez.